Ya, vamos Andrea. Gracias. Hola a todos, bienvenidos, bienvenida a esta charla de hoy de Introducción a la Programación Aplicada. Mi nombre es Andrea Cabello, yo soy la directora de OCOWORK. Nosotros somos una plataforma de apoyo al emprendimiento y contamos con un espacio de trabajo colaborativo en la ciudad de Rancagua. Hoy día, bueno, y ya esta es nuestra cuarta charla en el marco del Festival de Ciencias 2020, hemos querido participar en este festival en conjunto con uno de nuestros co-workers, que se llama Antonio Salvarrey. Vamos a estar aprendiendo hoy día con él sobre programación aplicada, él es ingeniero en mecatrónica, es mexicano, como ya les comenté, él es parte de nuestro espacio de trabajo colaborativo y estamos muy contentos de poder difundir su proyecto también. Él es fundador de Robotics Workshop and Supply, así que los dejamos a todos súper invitados a que los sigan en las redes sociales y ahora Antonio nos va a contar más sobre él y sobre los temas que él está difundiendo. ¿Cómo estás Antonio? Bienvenido. Hola, muy bien. ¿Se me escucha? Sí, súper bien. Súper bien. Ok, tengo un pequeño detalle aquí con mi ordenador. ¿Estás un poquito pegado? ¿Perdón? Te vemos un poco pegado. Pegado, sí, es que mi ordenador se acaba de desviciar. Pero ahí se está reactivando la imagen parece. Ya, esperamos, ahí está. Bueno, ya volvió mi ordenador. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, claro. Estoy en esto. Súper. Ya está cargando. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Espero no seguir viciado ahí en la cámara. Es horrible tener esta respuesta del ordenador justamente en el momento. Pero justo en el momento en que iba a iniciar la presentación, me quedé colgado y mi ordenador se quedó frisiciado. Oye, Antonio, quizás puedes desactivar tu video y quizás eso lo hace un poquito más rápido. ¿Desactivar, perdón? ¿Tu cámara? ¿Desactivar, perdón? Mi cámara. Tu cámara es como para que esté sin video. A veces eso hace que sea un poquito más rápido. Ya desactivé mi cámara. Ok. Adiós. Mientras, Andrea, les recordamos a todos los asistentes y quienes nos están viendo que estas charlas están quedando grabadas en nuestra plataforma de YouTube, nuestro canal, para que las puedan buscar, hay mucho material muy interesante, así que si se la perdieron, no se preocupen que allá va a estar. Ok, aquí ya estoy compartiendo. Bien, ahora sí, ahora sí vemos un fondo de Matrix, ¿verdad? Se está empezando, a ver. Todavía no vemos. Sí, ahora sí. Listo. Ahora sí. Ok, bueno. Vamos a ver cómo funciona el día de hoy. La intención es presentarles y mostrarles cómo funciona una inteligencia artificial por dentro. Entonces, por ende, voy a mostrarles código, les vamos a programar, vamos a trabajar con un poco de programación. Y precisamente, y en honor al tiempo, vamos a utilizar lo más sencillo para programar, que en este caso es una programación por bloques. Y para ello, vamos a hacer una programación rápida de cómo funciona o cómo funcionaría una inteligencia artificial por dentro. Sin más preámbulo, bueno, ¿quién soy? Soy, como bien Andrea ya les comentó, soy Antonio Salvarrey, soy ingeniero mecatrónico, egresado en el 2002 del tecnológico. Tengo ya más de 18 años como consultor de tecnologías para todas las áreas de seguridad, informática, sistemas operativos, y específicamente y muy fuertemente en una aplicación que se llama SAP. Soy profesor de metadrónica ya, bueno, de robótica y automatización ya hace más de cinco años. Y tengo una certificación diplomado por parte del MIT que realicé el año pasado en inteligencia artificial y sus implicaciones para lo que son las estrategias de negocio. Actualmente estoy realizando dos maestrías en la Universidad de Barcelona, una en robótica y una en automatización. Soy cofundador de una escuela de computación en Ciudad de México que se llama CCH o Computación Comercial Holiday. Y soy miembro del Free Software desde el año 2001. Ahí puedo apoyar al Free Software y es muy bueno apoyar al Free Software dado que muchas de las tecnologías están desarrollando encima de eso. Soy fundador de Robotics desde el año 2016 y bueno, yo tengo contacto de las tecnologías desde los años 80. Ahí tengo una fotografía del 89, pero tengo poco más que eso. Mi primera computadora fue una Commodore 64, muy muy vieja. Se conectaban todavía las televisiones para poder ver la pantalla. Y bueno, en el 2016, cuando establecí Robotics Workshop Supply, me dediqué a trabajar con niños principalmente, pero puedo dar talleres a niños, adultos y cualquier persona que esté interesada en la robótica, la inteligencia artificial y la mecatrónica. Bueno, los invito, así como también Andrea los invitó a visitarnos en nuestra página web, RoboticsWS, seguirnos en nuestra fanpage de RoboticsWS en Facebook, RoboticsWS guión bajo en Instagram. Y tenemos también el LinkedIn y Twitter, pero son un poco menos populares para estas áreas. Más que nada, por ejemplo, LinkedIn es más para negocios, para profesionistas, pero aún así no lo dejamos de lado. Bueno, les voy a compartir por acá mi pantalla. Sigo bien friseado. Bueno, al menos sigo ahí. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Y vamos a share screen. Aquí voy a batallar un poquito de nuevo. Y voy a... Vamos a compartir. Bien. Ahí se... Ahí se aprecia. Lo vemos, sí. Sí, lo vemos. Bien, ahí está mi computadora. En este momento mi computadora, como la pueden ver, es tonta. Mi computadora no tiene ninguna clase de inteligencia, dado que aún no comenzamos a utilizarla para programar nada en ella. Entonces, muchos, me imagino que muchos niños, muchos jóvenes, ya utilizan lo que es la programación por bloques para poder desarrollar ciertas aplicaciones o ciertos programas por ahí. Y entonces... Entonces... A ver, un segundo. Un segundo, un segundo. Entonces, vamos a comenzar con lo que es todo este... El código de nuestro programa. Y para eso... A ver, voy a acomodarme por acá. A ver, un segundo. Un segundo. Oh, Dios. Ok. Ok. Ah, ¿dónde estás? Zoom. ¿Dónde está Zoom? Aquí está el maldito Zoom. Vamos a compartir. Ok. Ahí está. Ok. Bueno. Tenemos que comenzar por el parte de programar nuestra computadora. Nuestra computadora hasta este punto, si te das cuenta, bueno, nuestra computadora hasta este punto no sabe decir nada, no sabe hacer nada. Es completamente... Les decía yo, es tonta. Entonces, tenemos que comenzar por una parte de controlarla, de decirle qué es lo que tiene que hacer. Y vamos a buscar la bandera. Ok. No tengo la bandera aquí. Ok. Ok. Eventos. Por aquí, ¿dónde está mi flag? Aquí está mi bandera. Cuando le doy clic a la bandera, debe de comenzar mi programa. Entonces, voy a bajar el de bandera para poder hacer un... Iniciar mi programa. De ahí, vamos a utilizar un control. Muchos ya deben de saber utilizar, por ejemplo, el ciclo de if. If then. If then else. Lo que vamos a utilizar es precisamente un if then else para poder mostrarle a nuestra computadora o nuestro ordenador un ciclo continuo e infinito para que aprenda. Entonces, nuestro, nuestro computadora, nuestro ordenador va a preguntar en un ciclo, va a aprender en un ciclo para poder hacerlo. Y para poder hacer esto para siempre, lo vamos a dar un forever para que pueda aprender. A ver, por aquí tenemos un chat. Aún no me llega el link. Ah, hoy no vamos a compartir una liga para seguirme. Lo que vamos a hacer es mostrar cómo va a funcionar. Y es que me están preguntando de este lado, Andrea. Y vamos a... Vamos a... Si tenemos... No sé. Un ejemplo sería si tuviéramos Scratch en la computadora. Sería muy bueno. Podemos seguirme en Scratch. Otra... A ver si quieres... Dame un segundo. Te comparto una liga aquí. Para que puedas seguirnos. Scratch. 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 Scratch, al igual que yo, es un invento del Meet. Entonces, ahí... Ahí lo que haríamos ya prácticamente... Déjame te muestro. Traerlo para acá. Aquí le das... Cargas la página de Scratch. Esta es la página de Scratch. Es scratch.meet.edu. Y le dices... Iniciar una creación. Yo no estoy utilizando Scratch. Yo utilizo otro software. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, todos los... Los programas... Toda la programación por bloques que se ha desarrollado últimamente. Está enfocada o está desarrollada en base a este... A este software de público que está en la web. Que se llama Scratch. Precisamente desarrollado por el Meet. Entonces, volviendo a nuestro... A nuestro... A nuestro robot. Perdón. A nuestra inteligencia pseudo artificial. Que va a ser esta computadora. En esta computadora vamos a enseñarle. Y le vamos a empezar por que empiece... Cuando yo le diga... Clic a la bandera. Va a iniciar nuestro programa. Va a hacerlo para siempre. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial es un ciclo infinito de aprendizaje. La computadora siempre va a estar aprendiendo. Entonces, a partir de ahí, la computadora va precisamente a comportarse como lo haría... Como lo haría un Alexa. Como lo haría un Google. Como lo haría un... ¿Cómo se llama el otro? Un Siri. ¿Qué es lo que está haciendo Siri? Siri siempre está esperando que nosotros le digamos algo. Entonces, lo primero que va a hacer nuestra computadora es... Por ejemplo, pregúntame algo. Pregúntame algo. O dime algo. Dime algo. Entonces, ella... Ese va a ser el inicio de nuestro programa. Entonces, lo primero que va a decir nuestra... Aquí, esta cosa. Perdón. Lo bueno. Dios. Ahí lo voy a poner. Voy a ir lejos donde no moleste. Lo primero que dijo nuestra computadora es... Dime algo. Y bueno, aquí si yo le pongo hola... No sabe qué hacer. O sea, hasta ahí ya nuestra computadora... Nos pregunta... Dime algo. Ahora lo que voy a hacer es que precisamente en mi computadora... Voy a crearle un conjunto de variables. Y aquí voy a crear un... Una lista. Que se va a llamar... Aprendizaje. No, vamos a ponerle... Vamos a ponerle... A esta lista la vamos a poner, por ejemplo, respuestas. Aquí, en esta lista... Nuestra computadora va a almacenar las respuestas. Entonces... Vamos a ir... Y vamos a poner este en dentro del if. Entonces, respuestas contiene objetos. Cosas. Entonces, lo que hacemos es irnos a... Que... A sensing. Y aquí vamos a meter... Anzuela. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La computadora va a preguntar... Dime algo. Va a esperar tu respuesta. Esta le va a hacer una respuesta. Y la va a colocar en Answers. Respuestas. Aquí está la tabla vacía. Perdón. La lista vacía. Y tenemos aquí... Ahorita... Vamos a ponerle de este lado. Y déjame... Size 100. Vamos a ponerle un 50 por 45. 8. Redicción. Ok. 180. Vamos a ponerle un 50 por 45. Entonces, mi computadora está aquí. Y ella va a ser la que va a aprender. Tengo respuestas. Tengo preguntas. Ya tengo la primera pregunta. Que es precisamente agregar... O que nuestra computadora... Nos pregunte algo. Y ahora vamos a darle... Un evento. Voy a utilizar el Broadcast. Y para el Broadcast... Lo vamos a llamar... No. Vamos a utilizar mejor este. Broadcast Message and Wait. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a colocar el Broadcast de... Lo vamos a renombrar. Respuesta. Y luego vamos a utilizar... En este caso... Un Broadcast Message and Wait. Y aquí lo vamos a colocar. Y lo vamos a poner... Un Message. Lo vamos a poner... Aprendizaje. Aprender. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con esto? Hicimos la primera... El primer módulo de funciones... De nuestra computadora... Y este módulo de funciones... Es precisamente... Para que nuestra computadora... Hasta este punto... Aprenda. Dime algo. Hola. Hasta este punto... Nuestra computadora... Sigue siendo... Digamos que... Burda. Tonta. Entonces, lo que tenemos que hacer... Es decirle... ¿Qué tiene que hacer con estas respuestas? Para eso... Tenemos que crear... Un nuevo módulo de funciones... Y... Le vamos a decir que cuando reciba... Un... Aprender... Entonces... Va a agregar... Aquí... Agregar... Va a agregar... Lo que sería... ¿Dónde lo tenemos? El Answord... A las respuestas. Entonces... Si yo aquí pruebo... Dime algo... Hola. Y ya lo agregó. Te das cuenta... Y ya reconoció... Como el hola... Lo metió dentro de sus respuestas. Pero hasta este punto... Hasta este punto... Nuestra computadora... Eh... Digamos que no sabe... Qué hacer con él. Entonces... Va a tener que darnos... Una nueva respuesta... Y qué es lo que... Aquí... Sería... La inteligencia de Alexa... Luego la inteligencia de Google... La inteligencia de... De... De Siri... Cuando comenzaba... Nos decía... Eh... Dime qué tengo que hacer con esto... Y la próxima vez... Te lo responderé... O te daré esto... Entonces... Aquí sería... Más bien... Enseñarle... Y... Que la respuesta sea... Eh... Le vas a decir algo... Va a responder... No sabe... No sabe qué hacer con él... Y entonces... Te tiene que decir... Dime... 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 Ah... Sí... Dime... Dime... Que... Debo... No... Dime... No... Vamos a decirle... No sé responder... A esto... Dime... Cómo... Debo... Responder... Y... La próxima vez... Eh... Responderé... De esta manera... ¿Listo? Entonces... ¿Qué es lo que va a hacer? Que yo le doy... Y... Me dice... Dime algo... Le digo... Hola... No sé responder a esto... Dime cómo voy a responder la próxima vez... De... Eh... La próxima vez... Y la próxima vez responderé de esa manera... Entonces... Ahí ya va el aprendizaje... Y van... Va a colocar dentro de nuestras... Aquí... Aquí... Ahí está... Vamos a borrar... Por acá... También... Vamos a dar una vez... Y... Nuestra computadora hasta ese punto... Comienza a tener... Eh... Cierto... Personalidad... Cierto aprendizaje... Que... La... Eh... Que la hace... Entender... Entonces... Lo que vamos a hacer... Eh... Es crear... Otra lista... Que se va a llevar... Aprender... Si... Entonces... En este punto... Vamos a agregar... La respuesta que le dimos... La vamos a agregar... Esta vez la vamos a agregar... A... A... Este lado... Aprender... Y aquí la vamos a colocar... A respuestas... Entonces... Vamos a... Decirle... No sé... Por ejemplo... Ahí... Un... Se... Aquí... Vamos a ponerle... Y vamos a bajar... Un... Una... Respuesta de nuevo... Va a decir... Por dos segundos... Va a decir... Nuestra respuesta... Con esto... Por ejemplo... Vamos a comenzar... Le damos play... Le va a decir... Hola... Entonces... Nos respondió... No sé cómo responder a eso... Le dices... Hola... Bueno... No puedo decir... Hola... ¿Cómo estás? Esa sería la respuesta... Que yo espero... Entonces... Dime algo... Hola... Aquí hay un problema... No... Y voy a responder... Un segundo... Un segundo... Un segundo... Ok... Aquí... Perdón... Vamos a ver... Vamos a empezar de cero... Y aquí, a ver, dame un mensaje de radio, hola. ¡Oh! Ya lo, ya moví mal. A ver, prender. Perdón. Sueles hacer, hola. Bien. Entonces, ya vi donde, ah, ya vi donde, aquí me faltó este. Un answer. No sabe qué responder. Perdón. Ok. Vamos. Voy a detenerlo. Ok. Dime algo. Hola. No sé cómo responder. A ver. Voy a borrar este. Vale responder. Debe responder. Bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Entonces, ahí vuelvo. Dime algo. Dices, hola. Uy, Dios. Un segundo. Tengo aquí un detalle. Ok. Sí. Hasta este punto, nuestro código. Ok. Sí. Debería responder de esa manera. Un segundo. Vamos a ponerlo acá. Y me falta, me falta, me falta en la lógica, decirle qué debe hacer con el aprendizaje. Ahí, no, todavía no lo hacía. Ok. No, no, no. Ok. Tengo. Ok. Cuando tenga una respuesta. Ya está. Perdón. Vamos a utilizar. Muy bien. Cuando yo reciba algo de la lista de respuesta, aquí, esto es lo que me faltaba. Aquí lo hago aprender. Cuando yo aprendo y cuando yo reciba, ¿qué es lo que hago? Aquí recibo una respuesta, respondo. Cuando yo aprendo, respondo. Entonces, lo que me falta es que tengo el de aprender y ahora me falta el de responder. Vamos a hacerla que nos responda. ¿Y cómo vamos a hacer que responda? Con lo aprendido que trae. Entonces, vamos a irnos a las variables. Antes de las variables, vamos a tomar un set. Antes de las variables, vamos a hacer que ponen el de aprender y ahora me falta el de aprender y ahora me falta el de aprender. Ok. Ok. Ya lo perdí. Ok. 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 Ok, le decimos el art. Aquí debería de haber un C, pero no lo veo. Vamos a ver. Vamos a agregar, aquí está el C, 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 pero no esto es para las visitas. y 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 es que no había notado esa diferencia y esto sí me afecta a ver control sí aquí está set y mira en mi en mi en mi software no está considerado set dios esto va a ser doloroso pero vamos de nuevo ahora lo decía mi gato ya no lo voy a enseñar al a la computadora pero no importa al final también puedo enseñarle aunque ver aquí está aquí está no importa aquí está y volvemos al mismo listo y vuelvo de cero y bueno entonces tomo el control cuando reciba el click hago un forever para que aprenda para siempre le pongo un if then else agregó mis variables creo una lista que va a contener respuestas esta lista me crea estos objetos y entonces selecciono respuestas que va a contener propiamente una respuesta una respuesta y por ende va a generar un evento de mensaje y nuevamente un mensaje aquí va a estar lo que son las respuestas y aquí va a estar aprendiendo nuestro listo tenemos nuestro ciclo que ya hemos creado y ahora podemos crear web mensaje aprender entonces va a agregar una respuesta a aprender a agregar un answer a respuestas ok ok y después va a decir que no sé cómo responder a esto dime cómo debo responder y lo haré la próxima vez listo y aquí aquí lo vamos a agregar entonces un objeto a lista respuestas vamos a crear una variable y le vamos a colocar aprender y perdón no sé cómo responder ok entonces nuestro un 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 paralelo para decir laいる la respuesta por dos segundos entonces lafront entonces no sé cómo responder esto si no la próxima vez y aquí y vamos a colocar un un pregunte y dime algo y ahí está está esperando nuestra nuestro ordenador va a estar esperando ahí dime algo listo ahora vamos a agregar la parte de when I receive cuando ella reciba ya no aprender sino ahora cuando ella reciba respuesta va a establecer si va a establecer vamos a actualizarlo al item item este y vamos a colocarle que va a meter dentro de los items de aprender va a colocar va a colocar las respuestas y entonces a ver para decir say para que nos diga lo que aprendió vamos a ponerlo nuestra variable respuesta que tiramos arriba respuestas por no sé tres segundos y con esto nuestro inteligencia artificial se ha romado vamos a correrla ejecutamos dime algo hola no sé cómo responder cómo estás no sé cómo responder hola cómo estás ya lo agregó dime algo hola hola por aquí hola 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 y ahora se me fue entender no sé cómo responder esto si es cierto perdón entender ok el segundo respuesta ok aquí está el error es que no contiene la respuesta ok vamos a ver desde cero y nuestro hola no sé cómo responder le voy a enseñar a responder y entonces va a responderte hola cómo estás lo puso ya en las respuestas dime algo hola ting ¿por qué lo llamo a ting? o sea ya te dice pero te dice lo que encontró en respuesta y le llama a ting oh dios ok falta un answer este 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 answer bien entonces aquí le dices hola te dice no sé cómo responder hola cómo estás hola cómo estás dime algo y te dices hola hola cómo estás entonces bien gracias gracias y tú no sabe cómo responder entonces lo que vas a hacer es decirle bien ¿en qué puedo ayudarte? y entonces vuelve a reiniciar el programa y te dice hola hola cómo estás dime algo bien bien gracias ok hay algo aquí que se nos perdió hola qué día es hoy domingo no sé inteligencia no sé inteligencia no sé inteligencia a ver si tiene algo aprender entonces va a dar respuestas y aprender cuando ella reciba aprender va a ir a aprender ok y voy a buscar en respuesta te va a responder durante dos segundos y si recibe respuesta entonces te da una respuesta que está dentro de algo y lighten la respuesta sí te ha ido bien te digo hola y me va a dar no sé cómo responder debes responder hola te digo hola y me dice hola qué día es hoy no sé cómo responder domingo si lo que día es hoy me dice domingo ya responde cuánto es uno más uno no sabe cómo responder le digo que es uno perdón debe ser dos ya es tonta uno más uno no sabe cómo responder qué fue eso ah es que le pregunté cuánto es ok cuánto es uno más uno no va a decir me faltó un signo de interrogación seguramente cuánto es uno más uno algo muy importante es que nuestra inteligencia artificial es tan burda que voy a tratar de extender esta lista nuestra inteligencia artificial es tan burda que precisamente hay que cuidar por ejemplo si yo le puse hola los signos de admiración dime algo hola no sabe cómo responder le va a responder hola igual entonces cuando le den hola va a responder hola pero si yo le pongo un hola con punto ya no sabe qué hacer es el tema de nuestra inteligencia artificial cómo le va a responder hola entonces otra vez hola punto y ya me responde va y busca dentro de sus respuestas pero es tan burda que si yo le enseño lo que les decía hace rato uno más uno no sabe qué responder sí pues de 155 ok uno uno más uno hola algo tenemos ahí no es tan inteligente pero así es como funciona la inteligencia artificial se basa en eso en ir aprendiendo e ir almacenando la información dentro de una base de datos que le permite guardar estos campos y le permite ir teniendo un comportamiento al final Scratch y los 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 programas como este no están desarrollados para poder llevar una inteligencia artificial al nivel que la llevaría un Watson o un Leonardo pero para comenzar trabajar con con una base esto es muy bueno entonces hola hola es un principio que podemos utilizar para poder trabajar la inteligencia artificial qué día es hoy lo escribí mal y me lo puso como domingo entonces es como trabaja la inteligencia artificial al final la computadora le enseñamos a responder y ella va almacenando esa información y sabe cómo ir respondiendo a lo que nosotros le preguntamos pues sería esto no sin antes darles las gracias gracias por toda esta semana llena de actividades de cosas que hacer y de haber contado con su presencia en estos eventos un gusto compartir con ustedes un poco de conocimiento la verdad que estamos limitados de tiempo estamos limitados para esta actividad ya son las 12 con 2 pero de todos modos les doy muchísimas gracias por su tiempo les doy gracias por esta semana tan interesante no duden de seguirnos en nuestras redes sociales vamos a seguir subiendo más videos más cosas y más que aprender más que enseñarles y si alguien está interesado en ir más a profundidad en todo esto la verdad que es que si se dan cuenta mucho de mi material o muchas de las cosas que yo hago son cosas que hago en línea que las hago en el momento por ende tenemos el error tenemos el aprendizaje todavía hasta yo a veces termino aprendiendo muchas cosas realmente la currícula la tengo tengo la currícula para trabajar con los chicos para todo un año desde la idea es mostrarles desde crear un robot muy básico que se equilibre que siga líneas hasta nuestro robot más grande que ahorita estamos prototipando que es hacer una imitación o un robot como el rover que está en Marte entonces en eso estamos trabajando vamos a presentarles el rover un robot totalmente autodirigido con sobre inteligencia artificial espero que espero que ese sí sea inteligente no tanto como este este pero pero tenemos la currícula y la idea es no no ser cuadrados en que tiene que ser así sino ir aprendiendo y desarrollándolo en el camino y por eso es que ven que de repente yo no esperaba por ejemplo ahorita que mi otro software no tuviera la parte del centro tuve que volver a hacer todo el código nuevamente pero lo tenemos y y funciona ahí entonces les agradezco muchísimo su tiempo mucho y más en este domingo que son domingos familiares les mando un fuerte abrazo les doy las gracias que tengan un excelente fin de semana o inicio de semana de de todas maneras muchas gracias antonio gracias gracias por toda tu entrega por todos tus conocimientos estamos muy agradecidos también con la organización del festival gracias a la universidad de agencia para explora y con esta charla de introducción a la programación aplicada y esta pequeña muestra de scratch que estuvo muy entretenida terminamos nuestra participación en el festival los dejamos súper invitados a que revivan todas las cuatro charlas que hicimos en el marco del festival de ciencia en nuestro canal de youtube poco work ahí también están los links directos a la página de antonio así que también visiten por favor todos los cursos de antonio en robotics workshop and supply muchas gracias bueno muchas gracias gracias a todos nos vemos chau 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 chau